¿Podemos hacerlo? Acepto si tú quieres. ¡Batalla de baile! ¡Empieza! ¡Llega la batalla más esperada, grande y espectacular! Los Loud versus los Casagrande. ¿Conoces mi casa? No existe el aburrimiento. Deberán demostrar quiénes son los más ruidosos y divertidos. Te entiendo. Aquí también hay un gran desastre. Como siempre. ¿Serán los Loud o los Casagrande? Si quieres saber quiénes serán los ganadores, no dejes de ver... ¡Fiesta de baile épica! El especial Los Loud versus los Casagrande. Mañana, cinco y media de la tarde.